Yo sí esto, la verdad es que estoy muy molesto con este tema, se lo quiero decir, porque me parece, y además de todo, he encontrado mujeres que la han atacado de forma tremenda. Estoy hablando de Luisa María Alcalde, que fue esta semana designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación. O sea, Jan, de verdad, yo le pido, y además de todo lo he visto en redes sociales con mujeres, cómo la han atacado diciendo que de esto llegamos a esto. Y además de todo se están equivocando porque ni siquiera tuvieron un poquito de madre de investigar bien. Hay una mujer muy parecida, que es una modelo, que tú nos vas a explicar quién es. Sí, haciendo una investigación profunda, mi querido Paco, se trata de la modelo mexicana Camila Marana, una de las fotos que fue publicada en su cuenta de Instagram el 10 de diciembre, esta que estamos viendo, 2020, sin el logo de la CEGOP, lo hicieron meme, y después, obviamente, ya señalaban a Luisa María Alcalde que ella había hecho esta sesión de fotos. Ahí vemos la foto que circuló en redes sociales, que es un ataque directo en contra de la nueva secretaria de Gobernación. A ver, ahora, y ese es el meme, explíqueme cómo pasamos esto, los secretarios de Gobernación. Esa no es la secretaria de Gobernación, primero. Y si además de todo lo hubiera hecho... A ver, yo no conozco a Luisa María Alcalde, no tengo el gusto de haber hablado con ella, no le debo absolutamente nada, pero además de todo, sí es una mujer guapa, me lo parece. Y además de todo, si lo hubiera hecho, que las mujeres guapas son tontas, o sea, no tienen la capacidad de tener, por supuesto, un puesto público, no tienen madre en atacarla de esta forma, de verdad, porque creo que para ella, para su familia, es una falta de respeto. Tienes todo el derecho sobre tu propio cuerpo. Y qué lástima lo que mencionas, Paco, el ataque entre mujeres. Es brutal. Carajos, no sean envidiosas. No podemos seguir con esa actitud y con ese ataque y ese odio. Y sobre todo, confundiéndose, ¿no? Sí, porque no tiene nada que ver. Además, esta señorita es creadora de contenido, es modelo, y pues obviamente las redes sociales de ella han crecido muchísimo debido a esta descomparación. Ahora, ella sí hizo, Luisa María Alcalde, sí hizo el anuncio este del camión de Morena, de un autobús de Morena. Esa sí es ella. Y no le veo que tenga absolutamente nada de malo, no le veo que vaya en contra de ser mujer, no le veo que tenga absolutamente nada. La verdad es que me parece que no tienen madre en atacarla de esta forma, y es una grosería, de verdad. Y que las mujeres que lo han puesto en sus redes, de verdad tengan un poquito de empatía. Si la señora está guapa, qué bueno. Tenemos una secretaria de gobernación guapa, qué bueno, porque hemos tenido unos muy feos. Y preparada. Y preparadísima, por supuesto. Y ahora, sí, claro, sobre todo, el tema de la superación, que yo creo que la mayoría de los mexicanos y los seres humanos, lo que queremos es superarnos, crecer. Y obviamente, este es un ejemplo claro de cómo alguien que tiene una preparación y que está en el lugar indicado y que ha luchado por ese momento y ahora tiene esta posibilidad. Y de una nueva generación, también, importantísimo. Y estar guapa y tener buen cuerpo, entonces, ¿te hace tonta? O sea, ¿te quita la capacidad de que puedas estar en un puesto público? La verdad es que qué vergüenza por las mujeres que se le han ido a la yugular. No tienen, la verdad, nada de empatía.